Nos acompaña Santiago, el Illuminati Guerra. Bienvenido a UWC. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Ya listo para pelear mañana? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Me siento muy bien. En esta ocasión hice un excelente corte de peso. Estoy muy emocionado porque es algo que he querido hacer hace mucho tiempo. He visto a mis compañeros de Ecuador que han peleado en este evento de UWC y para mí, la verdad, es como un sueño por estar aquí. Estoy muy ansioso ya de pelear mañana. Me imagino. Justo te iba a preguntar que te presentaras a quién representas, de dónde vienes. Háblanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Bueno, represento al equipo aquí ya de Entran porque aquí ya me voy a quedar ya de largo. Entonces, aquí en Tijuana, la verdad, me siento muy cómodo y con el equipo de Entran, todos mis compañeros son muy profesionales. La verdad es que el entrenamiento en el Entran es lo mejor que me puedo pasar porque he podido pulir más mis armas, tengo más recursos. Entonces, me siento muy tranquilo con esta pelea y quiero demostrar lo que he aprendido en el Entran Gym. Excelente. Cuéntanos un poquito, pues, con quién entrenas dentro del Entran Gym. ¿Con qué compañeros que están de Ecuador? Cuéntanos un poquito. Ok. Bueno, pues sí, yo entreno con mis compañeros de Ecuador, en general con todos. Trato de entrenar con la gente que está a mi peso, para no lastimarme, aunque todos son muy respetuosos. Pero yo más entreno con mis colegas de Ecuador, con los gemelos Luna, Martinetti. Ellos son los que me han ayudado en esta estrategia. Entonces, con ellos entreno de arriba abajo. Entrenamos desde hace muchos años ya en Ecuador. Venimos de la misma academia, somos de la misma ciudad, del equipo de Predador Team Jiu Jitsu. Entonces, ya son muchos años entrenando con ellos y me siento cómodo. Entrenar aquí con ellos es como que estuviera en Ecuador. Cuéntanos cuál es tu fuerte ya dentro de la jaula a la hora de pelear. Pues, vemos que tienes un récord de 3-4. Cuéntanos cómo lo vas a hacer, pues, también para que sea un 4-4 mañana. Bueno, con el tema del récord yo creo que si la he regado un poco es porque en su momento el rival que venga siempre lo he tomado en la pelea. Creo que, bueno, no está de más decir que el récord está de más, pero he tomado peleas muy importantes. Allí en Ecuador, en Perú, en Panamá y pues, creo que no he peleado de una manera continua. Por eso me vengo a, bueno, me vengo a vivir aquí a Tijuana para darle continuidad a esto de las peleas. Entonces, mi fuerte es el sambo ruso. Por muchos años representé a la selección de Ecuador en este deporte. Tuve la oportunidad de competir a nivel panamericano, mundiales y no me dejó profundizar tanto en las MMA. Pero ahora ya dejé el deporte del sambo a un lado y pues voy a darle de lleno a las MMA. Y vamos a ver qué pasa el día de viernes. Pues, se oye que eres un peleador muy completo. Te deseo que todo salga excelente el día de mañana y pues bienvenido a UWC. Muchas gracias, gracias. Gracias.